Estas son las nuevas reglas de aquí en adelante en Resistirem. Cada bando dispondrá en este momento de $164,000 a partir de ahora. Comenzarán en igualdad de condiciones. Y para que eso sea así, tendremos que hacer algunos cambios de integrantes en cada bando. Vamos a llamar a algunos integrantes de cada bando que serán reasignados al bando contrario. No es que me cambien o me quiten del equipo azul. Es que el equipo azul es mío, es mi equipo. Yo lo hice, yo lo formé, yo le cambié la mentalidad a todos. Yo hice que nos cambiáramos de departamento A a departamento B para no estar con los naranjas. Yo hice que se empezaran a llevar mal los naranjas con los azules. O sea, este equipo es mi equipo. Yo lo hice, yo lo formé. Es como yo soy la dueña del equipo. Y la dueña del equipo no puede estar en otro equipo. No me pueden hacer esto ahorita. Y menos mandarme con gente que tiene la mentalidad cerrada. Su cabeza es esto, un cuadro. Y no caben más probabilidades. Yo me cambio el equipo naranja, pero mi mentalidad sigue siendo la misma. Yo vine a resistir, pero no me voy a morir de hambre. Y yo la voy a pasar bien. Y yo voy a caer en tentaciones. Y punto final. Preparándome para la segunda, para la otra fase, porque seguramente para como uno ve el programa, seguramente estos días van a cambiar nuevamente las reglas y hay que ser más fuerte. O sea, cada vez que cambian las reglas, uno tiene que ser más fuerte y usar lo que ha aprendido en la vida a través de manejar situaciones. Los nuevos equipos de resistir me parecieron pésimos. Pésimos. Lo que pasa es que yo soy más de personas que de equipos de competencia. Yo ya con gran parte del equipo azul, yo no sirvo para ser falsa ni hipócrita. Tampoco soy mala onda, pero a mí las personas que no me dan onda, no me dan onda. No me siento ni representando a mi equipo, ni representada por mi equipo. Sin embargo, pues siempre voy a dar lo mejor de mí, como siempre lo he dicho. Pero realmente no siento ningún tipo de motivación en ese equipo. ¿Cómo he visto esta ruptura de equipos? Al inicio, de manera muy triste, porque me tranquilizaba saber que quedaban cuatro personas con las que poder compartir un premio. Pero cierto es que he podido instaurar esta actitud con C y actitud con P, mental positiva, en un equipo que necesitaba de esta embriagada mujer de felicidad y de positivismo. Seamos positivos y ganemos equipo azul, porque nacimos para ganar con la Nifar. Esté donde esté. Y ahora el azul tiene la fortuna de tener a Aida Nifar. ¡Ay, se terminó el video y te quedaste con ganas de más! Haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada, pero nada de MTV. ¿Listo? ¡Ya! ¡Suscríbete ahora!